Así comienza la ruta hasta el Cerro Paranao Estamos en dos vehículos Vamos hacia los inicios de la ruta Antakari Y en la afuera de Vicuyo Son las 12 del día en punto Estamos aproximadamente a 1865 metros sobre el nivel del mar Estamos prestos, va a comenzar la ruta al Cerro Paranao Vamos a enfocar allá al fondo Esa cumbre que pueden ver ahí, es la del Cerro Paranao Aproximadamente 3569 metros sobre el nivel del mar Es una ruta bastante difícil, bastante técnica Con bastante pendiente, terreno bastante difícil Pero nuestra ambición es llegar a la cumbre Ojalá hoy, sino mañana en la mañana Estamos entre medio de la ruta Antakari Hacia el norte En esa dirección Está la ciudad de Vicuña En la otra dirección, Río Hurtado Si ustedes se fijan Inmediatamente al frente nuestro Está el observatorio de Cerro Torolo ¿Quiénes componen la expedición? De Rojo Juan Pollo De Calypso De ese color tan masculino Jonathan Alias el Yolo La Tato Ahí está Los dos Leonardo Leonardo Ellis Como el de la Chile Y Leonardo Moreno Si ustedes fijan Le hace honor al apellido Por allá Demeterio, Saturnino 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 va a esa ¿Cierto? ¿Hay quien habla? Nicolás ¿Ahora? Tengo un perno en la cumbre Tengo un perno en la cumbre Bio Tengo un cordon en la cumbre No te agu Celsius Tengo un perno Lo corto Tengo un perno en una cobarde Tengo un perno en la cumbre ¡Gracias! Aproximadamente las 20 horas con 20 minutos, hemos llegado al refugio, es un refugio de guerreros, estamos aproximadamente a 2800 metros sobre el nivel del mar, nuevamente estamos frente a Cerro Tololo, el observatorio del proyecto Gemini, y allá arriba podemos ver la cumbre del Paranao, ahí vemos la cara de felicidad de los miembros de esta expedición, ahí vemos los especímenes de los animalitos de la zona, como pueden ver están bien alimentados, a pesar de la sequía, se han alimentado bastante bien, ahora es cosa de armar el campamento, y ya mañana a primera hora comienza la marcha hacia la cumbre, 21 a 30, y ya estamos en el refugio, alimentándonos, comiendo el típico maruyán, saluden a la cámara malditos, que tal, como se sienten? calientes se viene una noche horny por allá esta Chewbacca Tato Tato el hombre del fuego tiene talento el muchacho ojalá que no incendio las carpas y ya está y ya está primeras impresiones muchachos espectacular como estamos para mañana? con toda la fila mañana a las 6 de la mañana uy, llame la carpa llame la carpa llame la carpa llame la carpa voy a venir acá señor John mi motivación principal es la superación ya, alguien quiere superar eh... quiero ponerme al límite todo lo que puedo dar para prepararme para estar en mejores condiciones para cumplir las metas que tienen yo Fuerta Acordada que somos todos los que estamos acá presentes eh... incentivo, la motivación, la amistad primero que nada que... yo creo que ya llevamos más de un par de años siendo amigos algunos mucho más casi 5 yo creo así que... con mayor razón es un orgullo Juan Pollo que se siente que le den permiso para venir para acá? eh... lo mismo que sientes tú cuando te dan permiso gracias gracias Don Jorge tiene la hoca llena nooo como dije recién el tema de... de la invitación hace un tiempo hace un año allá atrás y... dejó... que se llama no interrumpan al hombre cuando salió esta invitación a este trekking eh... superó las expectativas que tenía pensé que iba a ser algo más simple un tema más fácil y la verdad es que al principio después de los primeros 4 pasos ya en realidad pensé que no iba a dar así que... se le apoye para mañana no? si... por allá como estamos? su motivación para venir Don Leo conocer nuevos lugares eh... ponerse al límite con su... con su... digamos su estado de todo si... se llama esta cosa es es un... es una prueba de límite para tanto físico como... psicológico entonces... muy pollo estas aventuras así te... 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 te ayudan mucho para tu carácter también y para enfrentar la vida de otra forma Tato trate de no escandilarme por favor la aventura puede apagar la lucecita deporte eh... con la ahí yo creo que todo lo que estamos acá le gusta el deporte y ahora es la escalada o sea el trekking después es la... la escalada después pescar la bicicleta y hacer la ruta en Takari compartir con los amigos abrir la mina con la... buenas cosas Leo el otro Leo ¿por qué venir para acá? ¿por qué no quedarse... fin de semana largo en ciudad con... playa 5 minutos Halloween fiesta? yo creo que... básicamente el contacto con la naturaleza eso compartir con... que se están recién conociendo porque... por lo menos ya conozco a Jonathan así que... eh... ya me había contado de todos ustedes que son súper buenas ondas y... y... básicamente eso compartir eh... hacer cosas nuevas eh... y básicamente estar en contacto con la naturaleza que... que entre las cosas que más me gustan no... don Juan despierte ¿por qué viene usted para acá? viene por usar su linterna de 95 mil pesos bueno... primero que nada igual comparto la opinión de varios que están acá presentes eh... obviamente que... en esta salida de terreno que no han sido muy... eh... eh... repetitías ya... eh... eh... se agradece toda la cooperación y... y también la disponibilidad de cada uno ya... independiente de que... cada uno tiene ya... eh... su... su... su propia vida allá... en otros lugares ya hecha ya... quizás algunos no lo entienden más que otros ya... pero... en general... todos tratamos de poner una gota de esfuerzo como les digo y... también... eh... ese sacrificio que... se da en estas situaciones ya... subir un... un cerro... de esta magnitud... de estas dimensiones... ya... con esta dificultad... eh... no lo hace cualquiera... ya... yo conozco varias personas que le gustan... son motivados... pero... al momento de... iniciar alguna travesía... eh... no están presentes... po... eh... eh... con respecto... a lo que les comento... ya... obviamente... agradecido por ustedes... por... estar aquí... y... tener la paciencia también... de... de... de los caracteres de algunos... más sobre todo de uno... ya... y... y... paciencia no... paciencia no... ya... y... ya... y... obviamente... se agradece a esos muchachos... y agradezco mucho... tener esta oportunidad... de compartir con ustedes... y... y... sigamos haciéndolo así... y... obviamente... reitero... de... independiente... de... de cada uno... y... y... de la vida que esté llevando ahora... ya... 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 así que... así que... si vamos a poner en riesgo nuestras vidas... nuestra integridad física... hay que estar preparados para eso... ya... así que muchachos... yo les pido... como les digo... la mayor cooperación... y... toda la responsabilidad al caso... todos somos mayores de edad... no somos niños... y... algunos ya son padres de familia... y tienen su... su... familia ya hecha... ya... así que... y obviamente también... algunos que son el sustento de su familia así que hay que ser consciente de eso y esto no es un juego ya no es un juego no lo hace cualquiera y se valoriza eso muchacho yo por mi parte lo valorizo mucho y obviamente yo tengo toda la disponibilidad bueno en caso de que alguno no pueda realizar el acceso bueno de apoyarlo al 100% y ayudarlo en todo momento en todo momento así que más que nada eso agradecer a todos y compartir en buena onda esperemos que algunas personas cambien el carácter si no lo hacen por las buenas bueno les cuento yo más o menos el porqué de el porqué de venir de venir para acá como ustedes saben mi papá falleció hace un par de años él tenía la cuando joven tenía cierto la la bueno el era scout era scout tenía siempre la motivación de de hacer nuevas rutas como les contaba él hizo varias veces el porongo que fue un cerro que nosotros ya nos subimos y precisamente es esa o sea yo si bien es cierto no soy una persona espiritual al nivel tradicional de la gente yo no yo no soy creyente yo no creo en dios pero sí creo en la energía y el estar en una cumbre estar más cerca al cielo estar más cerca a mi viejo así que esa es la razón así que esa es la razón la 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 y y y y Seguimos a la cumbre señores La gran mayoría del campamento tiene que estar aquí Son los mas flojitos Hace un frio de la puta El panorama A estas horas de la mañana Buenos días señores Se ve que el ánimo ha decaído De manera brutal ¡Apollo! 10 de la mañana 15 minutos Hacemos cumbre En el Cerro Paranao Acá van a llegar Juan Pablo Monterrey Jorge González Las cabritas de cerro de los prisioneros No es el de los prisioneros por si acaso Tato Palma De abajo vemos como se aproxima Jonathan Salas Leonardo Berry Leonardo Moreno Tenemos una sensación térmica de 5,3 No, de... 4,5 4,1 4,1 grados Celsius Nos sacamos una foto con 10 6,5 4,5 Tiene agua Tiene agua Tiene agua Tiene agua Agua Tenemos vientos de... 30 gramos Una flor de altura que fue logrado Pero lo hemos logrado Después de una ardua caminata Segue, hambre, frío, calor Pero lo logramos En el frente vemos La costillera del Corongo Cerro Corongo Cerro Corongo Porotas Negro Pamayuca Allá abajo el Cerro Peralillo Si tuviese un mejor clima Podríamos ver que de acá se ve el mar Allá abajo El Embarce, por claro ¿Ves si es que hay algún testimonio? Busca por ahí Hay algo, ¿no? Cuidate hijo el pollo Ya han pasado unos minutos de que hicimos cumbre Allí Nuestro amigo encontró el Cuaderno de Cumbres Podemos ver los testimonios de Los compañeros andinistas que ya han llegado Vamos a leer solo algunos El 22 de mayo del 2010 A Mariana y Tomás Saludos a mi familia y amigos Los amo a todos No vale la pena estar vivo Miguel Rojas Hoy 15 del 12 del 2013 Hemos llegado a las cumbres A las 12 horas Por ahí la historia es mío Estimados andinistas 15 de diciembre del 2013 El clima y cerro nos trató bien Llegamos a las 12 horas Después Después De haber partido A las 7 am A las 5 horas de trekking Saludos Nuevamente Rosana Rivera Una hora menos lo demoró Se da la cuenta Vamos a dejar también nosotros Nuestro testimonio Poco Poco lo demoró No pero de abajo ellos Vamos a leer nuestro testimonio Vamos a leer el viaje A las 10 con 15 Dice Siendo las 10 con 15 Del primero Hacen cumple en Cerro Paranao 2014 Cajadones, Cajadones, José Pata, Pablo Montefi, Jorge González... Cajadones, 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 Cajadones... Agradecido... ...de... ...todo... ...todo... ...aún nos queda la bajada... ...que este va a estar aquí... ...que este va a estar aquí... ...felicitaciones para todos muchachos... ...de ver esa es la costumbre... ...vamos a celebrar... ...ya... ...de una manera como el otro... ...el otro que mató... ...y se hizo... ...así que... ...la van a cerrar... ...es... ...el otro... ...fue... ...es... ...es... ...grante cuarta acordada... Vamos Leito Va a escribir en el mismo libro Por favor, Nico Atrás Seguido queriendo Che, perro Ustedes no toman, cierto? Salud perro Toma, grabame Estas grabando, cierto? Si Grande cuarta corda Arriba motus Mucho mal, aguante Ah Grande cuarta corda Arriba motus Tampo Esta es la cerveza que me ha tomado a la mayor altura Toma tu cola Saludillo Tampo 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 Cuidado Tampo Se va, está grabando Se me haces Tampo Dog Tampo Tampo Loc Debate Nham Salud Hola Leo, mira Salud a la cámara Eso Hola Juan Pollo Oh Oh Sleep Don't visit So I choke on the sun And the days blur into one Backs of my eyes On the things I've never done She eats her swaying From her old clothesline Like a row of cows Sure it grows some old dead grass There's never much but we've made their most We've gone home Oh 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 Chips are launching from my chest Some have veins but most do not If you find one, please Let me know what piece I've lost Feel the scars from off my back I don't need them anymore You can throw them out Keep them in your mason jars I've come home You can throw them in your mason jars Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.